¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¡Youtubero maníacos! ¡Continuamos con Zero Sibir! Muy bien. Estábamos a punto de ir a... de nuevo al bosque. Con una mejor arma. Aquí ya está súper tocha y además tenemos silenciador. O sea... Esto está súper broken. A esa arma sí que lo quiero... sí que la quiero arreglar. Vamos a ver qué misiones tenemos. Tenemos que ir por... ADVDs Multiplug y Power Outlet. Hacen falta un bandido. Encontrar el aserradero. Tenemos que hacer 350 de experiencia. Ok. y traer el analyzer que esté... del bosque, dice. Ok. Entonces vamos a... Vamos a tratar de hacer todas las misiones que se puedan, gente. Todas, 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 todas las misiones que se puedan. Vamos a intentarlas hacer. Si puedo hacer todas, pues mejor. O sea, me hacen falta varios lobos. Me hacen falta... bandidos ya no tantos. Pero sí podría traer de... Tratar de traerme la mayor parte del loot, ¿no? Entonces, bueno. Según su... Aquí está marcado. Esto es lo de la casa del brother. Creo que al que maté. Esa es la posición, no sé, y el aserradero. Entonces vamos... Vamos a abajo primero. A ver si es que encuentro algo. Vale, un Hidden Stash. Empezamos bien. Ok. Esto lo necesito. Esto es el... el Multiplug, ¿no? Ok. Sabía que lo iba a necesitar para algo después. Y ya regresando voy a tener que... Perdónen, gente. Me ocupe un momento. Realmente no sé cómo gano experiencia. No sé si sea matando bichos o... o qué tengo que hacer si al farmearlos también me dan experiencia. La verdad no sé. En la última run creo que lo hice mucho mejor. La verdad creo que lo hice muchísimo mejor. Y no me dieron tanta experiencia. Dos patitas de Goul. Esa es la cueva, ¿no? Entraríamos. ¿Cómo ven? A ver, vamos a entrar. Digo, total, no hay nada que perder. Oigan, y traigo demasiado... Planet Beans. Tengo demasiadas cosas, ¿eh? Les traje demasiada comida. resent count. ¡Suscríbete! Tengo bueno, vlog. Tengo unos yummy emails ensquare! ¡Suscríbete! Tengo unos bu налudos. ¡Chau! Tengo wagon que mielo menos stable. ¡No wveer! Tengo ese mal de língo! ¡Vamos! Tengo unos buces przykłados. Vale, hasta ahora vamos bien Tengo que ir Tengo que ir recargando cada vez porque si no Más vale que esto Sea realmente bueno Lo que hay aquí adentro ¿Hora? ¿Qué me agarró? ¿Una trampa o qué fue? Si no lo de menos es dejarme matar e irme No traigo realmente mucha cosa El multiplug de esa cosa Fácilmente la encuentro Creo que eso fue una trampa O algo por el estilo la verdad No, me voy a morir A ver, había cosas Había cosas Había cosas Había cosas pero Bueno Vamos a hacer las misiones Lo de la cueva creo que está un poco complicado ¿No? Parece ser que hay bastantes goals Y eso estaría bien como para una misión De mata tantos goals Estaría ahí bien Y como lo dije Ya volviendo tengo que arreglar Ok, vamos a ir para acá Vámonos para abajo Creo que sí me gustaría A ver Creo que sí me gustaría El arreglar bien mi base Rayos Me hizo demasiado daño Malditos goals Oye, eso también me estoy confiando mucho Como ya me siento mejor equipado Pero no tengo que Dejar atrás el hecho de que De que estos siguen haciendo daño Muchos goals por aquí No dudo que esté por aquí La cueva Creo que la cueva es esa Hago menos daño No dudo que sea No dudo que sea he hecho un gol pero no lo veo y me que por favor encuentro cosas buenas por aquí todo esto es para vender vamos a comernos la lata hay viene un agua chocolate el agua me viene bien el agua me viene muy bien vale los pescados estos me vienen también muy bien no sé qué es lo que me da más experiencia o cómo toman la experiencia si matar a los bichos que da experiencia vale martillo me hacía falta chocolate también aquí hay un jefe uf 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 no quiero saber nada de balazos ahora mismo vale ahí está el ghoul que me hacía falta vamos a lutearlo no 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 esta arma ya no hace tanto daño es que con el silenciador creo que mmm no lo voy a llevar eh hago mucho menos daño no hace 48 de daño me voy a tomar el agua un agua me voy a ir voy a dejar esto solamente me llevaré esto bueno bueno pues hagamos las misiones pero tengo que hacerlo con cuidado lo que si no sé es porque mmm ya no les hago tanto daño no sé si será la mosin nueva el anterior rifle hacía más daño o sea los ghouls los mataba de uno y ahora ya me obligan a a disparar dos veces será el tipo de balas no lo creo pero si tengo que hacer pues muchas kills creo eh sinceramente no sé si matar conejos me da experiencia supongo que sí quiero pensar que sí no sé no sé no sé ¡Suscríbete! 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 A ese sí lo maté de una, ¿eh? Ahí están muertos. Vale, todo looteado. Era todo limpio. Disco duro, tubería que me hace falta, el USB que me hace falta. Cucharas que me hacen falta también. Y un vodka. Vale, vamos a comernos el atún y el agua. No, el agua me la... Me la tomo en un rato más. Traigo un poco de protección a radiación, así que no debería de tener problemas. Otra USB. Otra USB. No, nunca más. Y un grito pasa todo el agua. No, nunca más. No, nunca más. Solo se encuentro, ¿no? Eh. No, no, nunca más. Por favor. Borja. No, 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 no... lo que sí me voy a llevar va a ser las balas voy a dejar una de estas esas pesan dos esas pesan 4 voy a dejar esa 2 No sé si tengo que lootear a los lobos o no. Creo que me da experiencia lootearlos. Así que vamos a lootearlos. Hay un bandido. Ok. Sí, creo que el lootearles me dará experiencia. Vamos a ver el mapa. Tenemos que ir a la cerradera que está allá. Y además tengo que ir a esta zona. Así que me voy a ir por las vías. ¿Me da radiación eso de ahí? Sí, creo que sí. ¿Hay extracción cercana? Es aquí, acá y abajo. Y lo tenemos que lograr. Se tiene que lograr hoy. ¡Suscríbete! Ahí hay un poquito en el stash. Vamos a dejar esto. Las pieles también las voy a dejar. Voy a ir matando todo lo que encuentre. Creo que eso me da un poquito de experiencia, aunque sea. Pero si quiero hacer la misión de los 350, lo necesito. Además de que me dará... Espérame que me curo. Permíteme tantito que me curo. Y ahora voy contigo. Ahí está el brother. 52 de daño. Y ya está hace 48. Por eso es que no los mato. Creo que sí me quita daño. Es un hecho entonces que me quita daño el silenciador. Uff. Ok. Comer, beber. Comer. Uff. Uff. Está como por allá y él sí me está viendo. Yo no lo veo, ¿eh? No lo veo. Él me ve primero. Aquí hay algo. Aquí cayó un aertrop, creo. Uff. 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 No lo veo, ¿eh? No lo veo, no lo veo. No lo veo. No traigo espacio. No. Quisiera encontrar al último Ya lo vi Muerto Ese es el que me reventó, ¿no? Pues no veo a nadie más Voy a tratar de buscarme una casita O algún lugar para estar Porque detrás de esa roca estoy a salvo Y ahí veo qué tiro que me puedo llevar Para empezar Lo que no me interesa aquí es Bueno, tengo 14 de comida Agua es lo que más me gustaría Pero no tengo nada que me dé agua Yo creo que eso lo dejo por ahora También me gustaría dejarlo Capel higiénico Dejamos un arma Voy a dejar esta arma Voy a continuar Antes de continuar me voy a curar bien Una bendita de estas Ya que tenemos Me curo Denme un segundo Quiero ver también El mapa Se supone que estamos aquí Ya encontramos el aserradero Está aquí Entonces Tendríamos que ir acá Y luego ya el último lairdrop Así que vamos para allá Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! Tengo que tener cuidado No sé que me pueda encontrar con lo del este Con lo del este médico La misión del médico Voy a consumir el agua Este así Que me dé un poco de radiación No hay problema porque traemos píldoras Me puedo comer algo También Creo que estoy gastando balas a lo tonto Pero Al final de cuentas es por la experiencia Y por terminar la misión ¿Tiene el otro jabalí? Siempre andan en empares Claro Siempre ha de haber dos Ni menos ni más Lo de los lobos fue ahora O fue ¿Cuándo fue que los maté? Creo que sí fue ahora, ¿no? Sí, sí fue ahora Ahora tengo que explorar para encontrar Al médico Por aquí sé que no es Porque esto se ve que está como en llamas Esto es lo que pasó Aquí es la zona de... Uy Se murieron, ¿no? Creo que se murieron quemados Uff 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 Me vendo Y nos curamos el bleeding Muerto Muerto Vamos por este hidden sash Papeles Papeles Que no me sirven las tuberías ¿Sí? Tenemos tuberías 3 Ok Este de energía Me... Me gusta, ¿eh? Y chacosito se puso a aullar Está chiquito ¿Qué munición es esta? Vete Vete ¡Uy! Dios Me quemé Uff Pues vamos a... Vamos a echarnos uno de estos Chancotito No chilles, hijito Anda triste Porque no está su mami Mión ¿Qué notan? Vete Más ... Ah Jalje Me Se supone que es aquí, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que investigar? Ahora vamos a echar una píldora antirradiación. No me puedo echar otra más, ¿eh? No me puedo echar otra más. Voy a revisar la misión en esta casa. Vale, vamos a ver por qué no me la dan. Ya están las de estas. No data. Retrieve the analyzer. Mandé uno de mis científicos al forest. Se estudiaron anomalías. Retrieve the analyzer from his body. Pero pues la cosa es que si es ahí. Si es aquí. Pues su cuerpo puede ser que esté ahí dentro, ¿no? Yo ya luteé esos dos, pero... Tampoco no veo el cuerpo, ¿eh? Ya luteé esos dos. También puede ser que esté un poco más abajo. Este es el que acabo de... Puede matar. ¿Qué pasa? Yo no encontré su cuerpo La verdad Y ahí me niego a meterme ahí A ver Podría ser este Pero a estos dos si los Si los luteé pero a ese no Ahí está Es eso Uff Ok Se logró Si era ese Si era ese brother Vale vamos a A replantearnos Que es lo que tenemos que hacer Ya que estamos ahora Mismo bien Podríamos comernos ahora si la Esta no Me va a dar un poco más de energía De todo me da Me da de todo Tenemos dos espacios Podría comer el queso también Pero el queso creo que lo quiero para Para otra cosa La bandita La bendita si la quiero Es que aquí puede haber gente Me da miedo Vale ya tenemos más de estos Café que me hace falta Yo creo que sí Más jeringuillas Esto ya no Ya no lo quiero Eso sí Dos de estos Bueno Uff Papel higiénico Yo puedo dejar los relés Por ahora Un clavo Tampoco no me voy a llevar Un clavo No Ok Ok Veamos Que nos hace falta Ir a ver lo del erdro Que está por acá Y ya nos vamos A ver que cosas buenas me dan Pintura En todo caso Puedo tirar las armas ¿Qué hay brothers aquí? ¿Qué hay brothers aquí? Tiro nivel 6 Tengo que tener cuidado Si hay bandidos aquí Y donde hay uno Hay más de uno Tiro nivel 6 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 No los veo Vale, me lo hice Uff Me lo tengo que hacer también a este Si me quiero ir de aquí con vida, me lo tengo que hacer ¿Muerto? ¿Muerto? Wow El smartphone me viene bien La sal también Son weapon repair kits Vamos a dejar las armas Yo creo que más jeringas ya, ¿no? Ya no necesito Mecheritos de esos ya tampoco Vale, vamos a organizarnos, gente Esto sí lo quiero Es lo que no quiero Pues creo que lo que no quiero sería A ver, esta jeringa podría enchufármela en verdad El gel anti-blit Esto ya tengo mucho Cuerdas, pues tengo dos en casa Baterías creo que sí ya no Esto tampoco El chocolate me sirve Esta munición que es poquita La verdad es que creo que mejor la vendo La doy Clavos 25 Pues es que al final de cuentas Los clavos es lo que A veces más falta La munición la voy a dar Terminar de dando Terminar dando Dejando Eso sí lo quisiera llevar La verdad Ok Esto sí lo necesito Eso también Déjame entrar Déjame entrar Pero por qué no puedo entrar Ahí está acá la entrada Vale, cuatro Cuatro y me curo Y me echo un botiquín De estos de los que son De heridas graves O de heridas Dios, por qué no podía entrar Me voy a echar Un botiquín De estos Para estar bien A full de vida Se me hace de noche No, 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 no Uf Menos mal Venga Cuatro Menos mal Menos menos mal Yo me largo de aquí Va a comerme el queso Y yo me largo de aquí Gente Estoy súper cerca De la zona de extracción Pero súper cerca Vámonos Trescientos Trescientos Güey Cuatrocientos Otra misión más Bien No agarramos el airdrop Pero Me siento satisfecho Trescientos Casi cuatrocientos O mejor dicho Cuatrocientos De experiencia Vale Tenemos misiones Para entregar Uf Estoy súper feliz Uf Pensé que no lo lográbamos Lo de vendetta Dos del barman Tres del barman Vale Primero Tenemos que Guardar cosas Guardar cosas Porque Vale Aquí hay cosas Ya que no necesito No El carbón No lo voy a poner aquí Y los chocolates Porque al final de cuentas Esto los necesito Para una misión Ya no tengo espacio Para esto Si Para esto Si Vale Esto también Lo necesito Para misiones Ok Esto está lleno Para misiones ¿No? Y aquí Pues lo que no necesito Lo venderé Pero esto Yo sabía Que lo iba a necesitar Ok Ya tengo Dos stash Llenos Vamos a poner esto También para misiones Objetos de misiones Creo que esto Ya no lo necesito Para misiones El café El café La llave Creo que ya no Ya tengo Las que necesito Esto si Estos si Clavos también Y esto Por si me hacen falta Ok El jabón Y aquí ¿Qué vendemos? Tengo que dejar La sal Acá Quiero guardarme Cerillas Y esto No creo que lo puedo vender Esto también creo que lo puedo vender Los cables Pues bueno Creo que Me pueden servir Así que Los voy a guardar Son cuatro además No es mucho Cuatro baterías Yo creo que las vendo Creo que ya tengo suficientes spray De estos Pero Voy a guardar Unos más Uff Pensé que me mataban Mientras me estaba yo curando Vale Pues necesitamos algo de Esto de heridas graves Me voy a llevar esto Me voy a llevar vendas De estas Todo esto Si Esto lo dejamos Builderas antirradiación Pues ahí La cuerda Yo creo que si Vale Tengo cuatro cuerdas La verdad No creo que necesite Más de cuatro cuerdas Así que Esos ya Los discos duros Posiblemente Si sean Útiles Voy a dejar un par Total No necesito Tanto Tanto dinero Las de estas Tijeras Yo creo que ya Las puedo vender Los smartphones Mira Voy a quedármelo Por ahora Para ver si es que Me da alguna otra misión De vender De encontrarle cosas Esta jeringa Es para lo de la radiación Así que me la voy a llevar Todo esto Ya lo puedo vender Y esto Habría que hacerlo Ya tenemos dos Sandwiches Y al final Terminé Lleno Terminé lleno De cosas Vale Vamos a ver si tiene comida Agua y tal Ojalá que sí Sí, sí tiene Ok Eso lo quiero Yo creo que esto Ya no Yo creo que eso Tampoco ya no 1400 Eh 6000 Bien Las secadoras de pelo No sé si Vale la pena Venderlas o no Pero Vamos a darle Las de estas Completed Vendetta ¿Qué podemos agarrar? El MKM Sí, porque esta ya tengo una Voy a agarrar un MKM Completada Era lo de las USBs ¿Qué necesito? Pues vendas La verdad Si no de estos También estarían bien Porque de estos Ya tengo De estos ya tengo mucho El es antisangrado Ok Puedo Ganar uno Más De stages De stages New arrivals Dice Muy interesante De los drivers Que me enviaste Me he encontrado Que hay mucho movimiento En la zona de la industria Go there Y find out ¿Qué es todo? Me pueden dar uno De estos dos Que sería Nada más para Realmente para Para vendérselos Porque creo que lo que tengo Ya Es mejor De lo que él tiene Vamos a ver Si tiene munición De mi arma Si tiene Vale Vamos a guardar Estas cosas Estas aguas Por ahora La verdad es que Me da mucha pena No poderlas No poderlas Hacer Todavía Porque me hacen falta Cosas Me hacen falta Cucharas Me hacen falta Una tubería Dos cuchillos Tres cucharas Y dos tenedores Podría intentar Guardarlas Pero Creo que por ahora Voy a hacerme Mejor un agua Tengo para hacerme Un pan también Vale Este chocolate Que lo quiero Para las misiones Yo creo que lo voy a poner Acá Acá que se me liberó Algo Una USB Que ya no necesito Y nada más Y aquí Pues vamos a guardar Los panes El agua Y la leche Me las llevo Porque las voy a necesitar Y esto Pues me gustaría Guardarlo Por si necesito Venderlo Según esto Me da Me da Ah ya ya Vale ya tengo El número 7 Ok en este Vamos a guardar Estas armas Me voy a llevar A dejar más Los de estos Oye Tres Y tenía cinco Pero bueno Ya tengo dos stacks Quién sabe Por qué no se guardan Pero bueno Se buggearon No sé Vale El relé Yo creo que sí Lo voy a guardar Por si lo llego A necesitar La USB ya no La vamos a vender Y nos vamos a ir A curar Con el médico Dejamos La misión Y lo dejamos Por aquí Gente Este brother Este brother no tiene Nada que me interese ¿No? Vale ¿Qué quisiera yo? ¿Otro de estos? Es que vendajes Ya tengo Demasiados Me gustaría Vendajes Pero de los blancos Píldoras De antirradiación Yo creo que no tengo Suficientes Voy a agarrarle Un par Body parts Collect Ocho Borefangs Ok De estos Y doce tentáculos De gold Hay que localizar La Colecta Cuatro Cristales Químicos Seis cristales De fuego Y doce Cristales Eléctricos Ok Esto vamos a dejarlo ¿No? Me hacen falta Tres lobos Ya ven Los colmillos Estos Servían Entonces ya nada más Necesitamos Colmillos De No estuvo mal Al final de cuentas Sé que todo va a funcionar O sea Todo va a servir De algo Me llevo esto La verdad Ay no Ah Pero esta USB Es especial Esta USB Es especial Creo Esa USB Que él quiere Es especial Vale ¿Qué necesitamos? PS Es esta Y luego 137 De esta Vale Me voy a ir Así A final de cuentas Yo creo que lo de la mula Sirve Pero Más 5 Más 5 Mi carga máxima Más 5 Y más 0.6 De carga Por nivel Y también ya tengo Para poder mejorar El style Ok Loot goblin Looteo más rápido Puedo ver Los cofres A través De las paredes Hay muy poco Más de loot En los cofres Y los enemigos Tardan más En detectarme Y más Daño Cuando no soy Detectado Un poquito Más de loot De velocidad De loot Más Hidden Stash En el mapa Yo creo que Me gustaría Este Esto estaría bien Porque va a haber Un poquito más De loot En los cofres Pero realmente Creo que esto El que hago más daño Mientras no estoy Detectado Me viene bien Me ven menos También Y más 10 Más 2% De daño Cuando no soy Detectado Por nivel Ahorita estoy Nivel 2 Sería 4% O sea Un 14% Más de daño O no sé Si se refiere Al nivel De aquí No sé Supongo que tal vez Sea el nivel De aquí Entonces ahora mismo Tengo 10% Medicina Carisma Vale 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 Yo no sé Por qué No lo puedo Stackear Bueno 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 Ya se Mejor Mejor Y la pimienta Que también Que también La tengo que Guardar Acá Ya tenemos Suficiente Pimienta Y sal El MR Yo creo que Me servirá Si me voy Con él Es que tengo Mucha sed O sea Lo que ahora mismo Me hace falta Es Bebida No tanto comida Sino bebida Eso es en lo que Más estoy sufriendo Es en lo que Más estoy sufriendo Y aquí no hay Comida No hay comida De esa Ok Estos Colmillos Pues los tendría Que pasar Para algún lado De estos Que al final De cuentas Es Objeto de misión Vale Objeto de misión Pues nada Vámonos Gente Hoy se me fue La olla Lo dejamos Por aquí Continuaremos En el siguiente Con más de Zero Sibert La verdad Es que Me encanta Este juego No puedo decir Más Estoy encantado Fascinado Con este juego Estoy súper Enganchadísimo Nos veremos Nos veremos En el siguiente Gente Si les ha gustado Dejen su like Aquí abajo Con toque De su celular No lo olviden Les agradece Muchísimo Cuídense Que estén muy bien Hasta el próximo No lo olviden